Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando el disco por Sui Gieco de la banda del mismo nombre formada, un super grupo formado por Raúl Porchetto, Sui Generis y León Gieco, como lo dice su nombre junto con María Rosa Iorio que en esa época era la pareja de Charlie y era cantante, bien una cantante que si a mí me lo preguntan bastante buena, que le da muy linda variedad al disco pero bueno ya vamos a hablar de eso, de dónde sale Por Sui Gieco, primero que nada chicos le quiero comentar que no estaba seguro si analizar este disco o analizar la misma historia de Por Sui Gieco porque en lo relevante a la carrera de Charlie no es que suma demasiado bien, siempre lo vi como un recreo de Charlie en la época en la cual él tenía ya la cabeza en la separación de Sui Generis y en la máquina de hacer pájaros bien, y esto fue más tocar con amigos que es la idea central de la banda ahora cuando hagamos un poquito de historia lo voy a comentar pero decidí hacerlo primero porque me lo pidieron ustedes y segundo porque si vamos a analizar toda su carrera Por Sui Gieco forma parte de ella, bien Por Sui Gieco se formó en el año 1974 en la cual Raúl Porchetto, León Gieco y Nito Charlie se sumaron a, hicieron una reunión de amigos para ver si hacían un sello discográfico, bien para editar ese estilo de música que hacían ellos que estaban considerados como blandos, bien recordemos que en esa época estaban los pesados y los blandos que en sí era una guerra más de fans y de algunos músicos en particular, bien que ya hemos hablado de eso y en realidad en esa reunión no llegaron a ninguna parte más que zapar zapar, zapar y lo hicieron muy bien y quedaron muy contentos con la química que se formó desde ahí, desde ese momento, se pensó en hacer un grupo, un super grupo de música folk, bien que se haga acá en Argentina, como lo es Crossfit, Steel & Nash, bien con Young algunas veces, como era en Estados Unidos teniendo esa idea en la cabeza, empezaron a cranear una especie de grupo que sirva más que nada para tocar juntos, no con ningún término comercial, bien si venía la plata, bienvenida sea, obviamente pero para que se den una idea, la primera presentación de este grupo junto con María Rosa Iorio, que acompañaba a Charlie en ese tiempo el primer recital que se hizo fue en el año 1974 en Capital Federal en un auditorio de 200 personas que la única publicidad que tuvo ese recital digamos que fue dando panfletos, bien, por la calle Corrientes pegando carteles, dando panfletos a todo el que pasaba por la calle Corrientes y aún así llenaron el auditorio porque en ese tiempo demostraron que la música folk acá en Argentina pegaba mucho, primariamente gracias a su generis, más que nada pero de ahí León empezó a tener éxito y Porchetto había editado así a poquito Cristo Rock bien, que es el disco más popular que ha hecho Porchetto en toda su carrera, bien a ver, chicos la banda en sí tocó tres veces nada más en público la primera fue en Buenos Aires y las otras dos fueron en Tandil y en Mar del Plata, bien en el año 1974 hicieron esas presentaciones pero hasta el año 1975 no tocaron en un estudio y no decidieron hacer el disco si bien el disco estaba para hacerse la idea siempre estaba en 1975 lo llevaron a cabo cabe señalar que el verdadero nombre de Porzo y Gieco es Porzo y Gieco y las avestruces gomadas que se lo había puesto Charlie cargando un poquito a León Gieco porque León Gieco tenía una banda que se llamaba León Gieco y los caballos cansados bien, en la cual formaba parte Oscar Moro que después formaría parte de la máquina de hacer pájaros y ni hablar de Seru Gilán, bien uno de los mejores bateristas junto con Willy Turri que tuvo Charlie en toda su carrera al menos para mí, bien cabe señalar lo siguiente el disco en sí, yendo al disco específicamente no, digamos como que León Gieco en una entrevista dijo que no encierra verdaderamente lo que era Porzo y Gieco la idea que ellos tenían porque la idea era hacer música lo más simple posible lo más folky posible que eran las de las giras bien, las de esas tres presentaciones en realidad y cuando fueron al estudio se dieron cuenta que estaban haciendo un disco de un super grupo porque estaba la gente de la pesada trabajando atrás estaban los de los caballos cansados de León y había mucha gente que en sí no encerraba bien la historia y la química del grupo bien, pero aún así tuvimos el disco Porzo y Gieco en el año 1975 y cabe resaltar lo siguiente ya metiéndonos en lo que es el análisis del disco es un disco que de alguna forma debe y está muy bien equilibrado entre todos bien, después que uno resalte más que otro es otro tema que después vamos a charlar pero el disco en sonido está muy bien equilibrado no es tanto medio que se queda en la mitad de lo que es el folk que hacía Sui Yenegis en la primera época un poquito del folclore o sea un folk más tirando folclore que siempre hizo León Gieco y Porchetto tenía esa idea de pop medio artístico medio extraño que a mí en lo particular debo ser sincero el único problema que le encuentra Porzo y Gieco son sus tres primeras letras porque a mí Porchetto en lo particular no es un artista que me guste demasiado debo reconocerlo Cristo Rock es un disco que a mí nunca me hizo click bien, en algún momento tal vez lo haga pero hasta ahora no lo hizo nunca teniendo en cuenta esto el sonido del disco es una mezcla de folk es una mezcla de un poco de pop también y tiene algunos temas que están arreglados muy, muy, muy bien tiene una muy buena producción este disco se nota la experiencia que estaba tomando Charlie en hacer mejores discos en tener la idea de buscar un sonido superior a la media de este estilo de música que se hacía acá en Argentina pero no llegando al progresismo loco y desatado que era por ejemplo instituciones o que luego fue la máquina de hacer pájaros bien entonces se puede decir que el disco es una perfecta ama de gama de los estilos de Porchetto Sui Generis y León Giro y Sui Generis más que nada de los dos primeros discos y hay algo que a mí en lo particular me gustaría comentar con ustedes porque nosotros venimos del palo de Charlie bien hay algo que me gusta muchísimo de este disco y es por lo cual lo destaco y es lo que más me gusta que es que Charlie deja un poquito de lado los sintetizadores ojo hay sintetizadores en este disco y hay bastantes sintetizadores pero le da una un papel principal al piano bien Charlie vuelve al piano que tanto nos enamoró en vida que tanto nos enamoró en confesiones de invierno vuelve a hacerle los sonidos un poco más simples y acá hay algunos momentos en los cuales el piano de Charlie es la pieza central y le da un vuelo tremendo y muestra que aparte de ser un excelente manejador de sintetizadores que Charlie era una bestia en ese sentido cuando se ponía sensible y cuando se ponía en el piano podía hacer obras maravillosas y magníficas bien y ayudar a las a las composiciones de los demás músicos bien eso es lo que más siempre rescate por su hijeco y por casi me atrevería a decir no voy a ser falso con ustedes el único motivo para el cual siempre vuelvo a él porque después si nos ponemos a pensar Charlie volvería un poco al piano con lo que sería Seru Giran bien pero con lo que es la máquina medio como que se llenaría de sintetizadores vuelvo a repetir no es una crítica no es que esté mal pero por eso canciones de la máquina como no te dejes desanimar son canciones tan fantásticas y tan maravillosas porque Charlie vuelve al instrumento esencial bien bueno chicos vamos canción por canción que les parece el disco está conformado por tres canciones de León bien una canción de Nito la primera que hizo que compuso él dos canciones de Porchetto después tres canciones de Charlie creo ahora la vamos a ir viendo porque vamos canción por canción mejor que les parece bien el disco abre con la mamá de Jimmy la mamá de Jimmy de alguna manera es un tema que está muy bueno que es increíble que tiene un muy muy buen riff pero en lo particular siempre me dio la sensación como que está medio afuera del disco bien como que desentona un poquito o sea está bueno que empiece con esta fuerza están los coros onda onda folk americano pero el riff es muy bueno tiene una vena rockera bluesera bastante importante y le da versatilidad al disco no sé si yo la pondría como primer tema porque voy a decir lo que siempre digo el primer tema casi siempre tiene que ser un resumen del disco que viene para darle impresión de lo que vas a escuchar y la mamá de Jimmy es todo lo contrario a eso la letra sí tiene que ver con esa letra crítica social que se hace en casi todo el disco y la mamá de Jimmy es un gran tema de León Gieco que después se hizo clásico bien después tenemos Fusia de Nito Mestre como dije el primer tema que ha compuesto a Nito Mestre un tema hermoso bien un tema bellísimo de los mejores que ha hecho Nito en toda su carrera que se nota que está bastante anclado al sonido más que nada del segundo disco de Sui Generis Confesiones de Invierno pero es un tema que está muy pero muy bien a mí en lo particular me encanta tiene una sensibilidad muy especial que le viene muy bien a la voz de Nito bien me sorprendió a Nito con este tema che después viene el tema de León viejo solo y borracho a mí en lo particular no es de mis temas favoritos del disco es un lindo tema es un tema bastante profundo muy al estilo de León pero a mí lo que pasa que el estilo de León Gieco mucho no me cierra por eso no me gusta tanto este disco bien tanto León a ver me gusta muchísimo más León que Porchetto pero y es mucho al menos para mí mejor compositor León que Porchetto pero bueno tampoco es que me desagrade en absoluto es un tema que viene muy bien que es muy el estilo del disco hay temas que están que se nota mucho que este disco fue ideado para este sonido y este es uno de ellos después viene bueno burbujas musicales que no es más que una especie de experimento cortito sonoro de 30 segundos y después viene Tu alma te mira hoy un tema que hizo Charlie Nito y León Gieco por ende sui generis y León Gieco a mí en lo particular me gusta bastante vuelve a estar en la tónica del disco ese folk muy bien tratado con tiene un creciendo en el una especie de creciendo en lo que tiene que ver con el estribillo que está bastante bien es un buen tema del disco después viene las puertas de Acuario de Raúl Porchetto a mí demasiado no me gusta si bien tiene arreglos muy interesantes este tema arreglos muy buenos en lo particular me da la sensación como que a nivel compositivo se queda un poquito corto que la salva los arreglos que la banda hace en sí porque la idea de la canción no es demasiado estructurada bien es muy bello escuchar a Nito la voz de Porchetto no me gusta nunca bien me gusta como coro sí pero como voz principal no me gusta chicos soy un fan de Porchetto discúlpenme pero ustedes saben que soy sincero siempre lo que digo bien y después viene el que para mí para mí para mí es el mejor tema del álbum quiero ver quiero ser quiero entrar de Charlie cantado por María Rosa Llorio bien un tema precioso un tema precioso que recuerdo cuando era pide yo me creía que este tema era seminare por el título bien y mezclaba viste cuando sos pide que mezclas canciones que se yo y yo pensé que era seminare y nunca leí bola este tema pero no es seminare en realidad y acá es cuando digo que Charlie cuando agarra el piano hace cosas maravillosas porque aparte de tener una melodía preciosa de María Rosa ser una gran interpretación vocal el piano de Charlie es todo en esta canción cuando explota bien es un tema en el cual me da la sensación no lo sé pero me da la sensación de que es un tema hecho por sui generis con María Rosa porque no escucho la voz ni de León por Cheto se escucha en algún momento pero me parece que el coro es hecho por Charlie y Nito y María Rosa Yorio es un tema increíble de mis favoritos de la carrera de Charlie verdaderamente bueno es impresionante este tema más que nada vuelvo a repetir por el trabajo instrumental que hace Charlie con el piano que es una obra de arte aparte está muy bien manejada la tensión en este tema y cuando en una canción se maneja bien la tensión me gana a mí bien directamente acá el disco pega un bajón pequeño con dos canciones una es Mujer del Bosque que hay mucha gente que le gusta Mujer del Bosque debe ser que le gusta Porchetto a mi Mujer del Bosque no me gusta bien no me gusta no voy a seguir dando espalos al pobre Raúl Porchetto pero verdaderamente es un tema que no me gusta ni en estructura ni en melodía ni en arreglos ni en nada y después viene Todos los Caballos Blancos que creo que es un tema de María Rosa que es un poco mejor yo la veo un poquito mejor que Mujer del Bosque más que nada por los arreglos de piano que pone Charlie en los estribillos bien pero no es un tema tampoco demasiado destacable del disco ni mucho menos pero desde ahora desde acá vamos a empezar a subir el listón bien porque viene un tema que en ciertos en ciertas ediciones del disco no venía y venía otro y voy a explicar ahora por qué el tema que vendría en este lugar sería el fantasma de Canterville bien que es un tema hecho por Charlie que le regaló a León para que León haga como solista pero también lo trató en esta canción en este disco esta canción fue censurada en su momento el fantasma de Canterville y no los iban a dejar ponerlo en el disco esta canción pero Jorge Álvarez tuvo la idea de como ellos sentían que era la mejor canción del disco sacar antes de gira del disco y poner el fantasma de Canterville haciendo la trampita en algunas ediciones limitadas de los discos bien era como que te toque la lotería que te toque justo ese tema en vez de antes de gira bien detalle de color pero que era muy importante después casi todas las ediciones de Porzo y Gieco esto pasó con las primeras tiradas después todas las ediciones de Porzo y Gieco no traían el fantasma de Canterville traían antes de gira y si tenés la versión en CD vas a ver que el fantasma de Canterville no está lamentablemente porque se podría haber puesto tranquilamente pero hablamos de antes de gira antes de gira es un tema que hizo Charlie se dice que lo hizo bastante rápido por el tema que ocurrió con el fantasma de Canterville es un tema muy bello en lo melódico hermoso en lo melódico pero eso no es lo mejor que tiene el tema lo mejor que tiene el tema es el final esa atmósfera omniosa que se crea con las voces con Charlie con él musicalmente es lo más hermoso que tiene el álbum de todo de todo esos últimos segundos aparte saben que pasa miren se me pone la piel de gallina chicos cuando hablo de esa parte antes de gira es una parte que tiene tanta magia que es difícil en en qué lugar de la carrera de Charlie la pones no no puede ser la máquina de hacer pájaros porque es extremadamente simple tal vez no puede ser sui generis porque si hablas de confesiones de invierno tal vez es en donde más pueda llegar a cerrar ese momento pero sui generis no es una banda de atmósferas al menos no los dos primeros discos y cuando empezó a trabajar las atmósferas se fue para el rock progresivo entonces me parece unos segundos casi un minuto que es de lo más bello que yo escuché no es la carrera de Charlie sino es la historia la tengo en la cabeza juro chicos y me late más rápido el corazón no sé qué tiene esa parte de maravilloso y esto es lo que nos hace amar a la música yo creo que le debe pasar a los cinéfilos con algunas escenas de películas pero no creo que a este nivel bien porque no miento chicos tengo la piel de gallina así que bueno buenísimo después vendría cerrando el disco oficialmente La colina de la vida que es uno de los grandes temas que ha hecho León Gieco un tema precioso con la flautita de Nito que lo embelleza aún más una letra impresionante que muestra lo gran letrista que era León Gieco bien en eso es indudable que era un crack bien increíble y a ver el estilo León Gieco y esto me gustaría aclararlo yo no soy un gran oyente de León Gieco escuché sus discos principales me gustaron hasta ahí pero en vez de La colina de la vida es el ejemplo en vez de ser un folk tirando a americano como hacía Sui Generis él hace un folk tirando más a lo folclórico argentino bien por eso estas canciones las canta Mercedes Sosa que es una genia y parece que fueron hechas para ella bien porque esa es la idea que tiene en la cabeza León como compositor y La colina de la vida es un ejemplo perfecto de eso con una letra brillante y con unos arreglos muy buenos verdaderamente muy buenos es excelente el tema La colina de la vida tal vez el mejor tema del disco no mi favorito pero tal vez el mejor tema del disco y cerramos con El fantasma de Canterbury ya hablé de este tema cuando hablé de los adiós Sui Generis es una versión que a mi en lo particular me gusta mucho que no esté censurada le da más lógica a la canción porque la parte censurada en vez de decir acribillado en la ciudad se dice rodando sobre la ciudad creo que era y ahí si pudiera matarlos lo haría sin ningún temor creo que el arreglo era ahí si pudiera odiarlos bien lo haría sin ningún temor que no tiene ninguna lógica alguna y el fantasma de Canterbury algo que no dije en el análisis de la dios Sui Generis es un tema que se entiende porque estuvo censurado me parece que es en el único momento o no no mejor dicho la censura nunca es inteligente porque es una estupidez porque censuraron esas palabras que sea acribillado y muerte en un mismo tema pero por todo el tema que estaba viendo de las bombas y todo eso bueno en ese tiempo bastante difícil lo perregan el poder y que se yo Isabelita mejor dicho pero bueno no me voy a meter en historia en realidad es una canción de amor que es una crítica social bien tiene mucho más de crítica social que de canción de amor la estructura es una canción de amor ay que lindo de después de muerto nena vos me vendrás a visitar pero en realidad de lo que está hablando es primero de la violencia que había en este país de cómo la sociedad a un tipo que pensaba diferente si no lo mataba lo dejaba de lado y cómo se siente el que la cante bien el que interprete esa canción fuera de lo que son las nuevas normas que estaban rigiendo en ese tiempo bien y es una crítica que solamente Charlie podría hacer de esa forma para ver la comparativa bien León era un compositor más de más casi me atrevería a decir voy a decir una boludez pero yo lo veo así verdaderamente casi místico bien y no lo digo por solo le pido a Dios bien no lo digo por eso lo digo sino que él trataba más cosas del alma sentimentales y las recreaba en las canciones y Charlie era mucho más social Charlie era mucho más inteligente en el sentido de está pasando esto esta es la crítica social viva vivate bien y bueno así termina el disco Por Sui Gecko luego después de este disco no volverían a tocar juntos alguna vez se deben haber juntado no recuerdo bien pero no volvieron a lanzar un disco no volvieron a hacer una gira por eso digo que Por Sui Gecko es como una especie de patio de recreo en el cual Charlie hizo que la despedida de Sui el Adiosui duela un poquito menos bien en realidad el último disco de Sui Generis como tal antes del polémico regreso del año 2000 fue este bien fue este y se despidieron a lo grande porque el disco Por Sui Gecko es muy bueno se los recomiendo mucho chicos a a cualquiera bien es un disco que está a un nivel de si te gusta el folk te va a encantar este disco si no te gusta el folk hay algunas cosas hay algunas experiencias que vas a vivir como es ese final increíble antes de gira que son maravillosas así que bueno chicos gracias por ver el video suscríbanse con un like me ayuda muchísimo comenten lo que les parece el disco Por Sui Gecko cuáles son sus canciones favoritas y ahora si me estuvieron preguntando mucho vamos directo a la máquina de hacer pájaros bien el que tal vez tal vez sea mi banda favorita de Charlie García así nomás lo digo bien nos vemos en la próxima chicos gracias por el video comentan con barba suscribirse campanita adiós gracias por ver el video Gracias por ver el video